Una enorme movilización del pueblo en repudio a la política del macrismo, en repudio a la política del radicalismo que le hace de soporte contra los tarifazos, los despidos, los bajos salarios, la política de derechos humanos de Macri, de encubrimiento, del genocidio, de negación del genocidio, una política que en los últimos tiempos se ha caracterizado por dar masivamente la libertad o la prisión domiciliaria, los genocidas condenados, que ha dado facultades a las Fuerzas Armadas de que vuelvan a designar los cargos internos en las mismas, que ha retirado a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación de todas las causas y los juicios. Es el pueblo movilizado y creo que se empieza a recorrer el camino para un nuevo argentinazo.